Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo aventurero en Alex Kidd y Miracle World DX. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que descubrir la isla secreta. Lo que tendremos que hacer es avanzar en el juego hasta llegar al tercer nivel, Lago Fatom. Una vez aquí tendremos que matar al primer pulpo que veremos y entramos en la tinaja que está debajo de él para llegar a una zona secreta y avanzamos hasta el final. Lago Fatom